A fin en gargantas hoy vamos a ganar, con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar, equipos rivales nos van a desafiar Con goles el escudo tendrán que respetar A fin en gargantas hoy vamos a ganar, con gritos y porras tenemos que apoyar En guardia valiente salgamos a triunfar Equipos rivales nos van a desafiar Con goles tu escudo tendrá que respetar El crack en tu casa al acecho siempre está A todos los equipos los quiere triturar Tus hombres ya listos dispuestos a luchar El alma en la cancha con honor la dejarán Con triunfos la gloria al puerto le darán ¡Ea, ea, 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 ¡Arrebatando!